Suena bonito, dice... Mientras mi madre juraba un compromiso... Me cubrí ese manto azul bendito... Que la Virgen de San Juan entrego a todos sus hijos... Yo he vivido mi vida en los valientes... Entre teorías y gallos de pelea... Fue mi padre un gallero muy valiente... Y mi madre también fue una hermosa capolea... Soy por eso el hijo del palenque... Y vivir entre los gallos de la vida... A lo malo le pido yo a la gente... Que si muero en un palenque de su amor... Se me sepulte en una esquina... Y nunca brota que corre por mi adentro... Es un uso para hacer esencia... No he corrido He perdonado si es que estaba destino Pues es que se escribió por otro mal gallo fino El amor recién gallos no he perdido Y también me gusta la bravata Alguien dijo que eso nunca pierde Y cuando esto le sucede Cuídense Luego el último arregata El amor El amor El amor El amor